Las hojas de los libros de la tortuga son de lechuca Las hojas de los libros de la cigarra, hojas de parra De la lombriz, de regalín, de la lombriz, de regalín De la lombriz, de la lombriz, de regalín Cómo le gusta la lombriz, el regalín Las hojas de los libros del calamar, algas del mar De la lombriz, de regalín, de la lombriz, de regalín Las hojas de los libros del caracol, hojas de parra De la lombriz, de regalín, de la lombriz, de regalín De la lombriz, de la lombriz, de regalín Cómo le gusta la lombriz, el regalín Las hojas de los libros del herbizaño son de castaño De la lombriz, de regalín, de la lombriz, de regalín Las hojas de los libros del alombriz son de regalín De la lombriz, de regalín, de la lombriz, de regalín De la lombriz, de la lombriz, de regalín Cómo le gusta la lombriz, el regalín De la lombriz, de regalín De la lombriz, de regalín, de la lombriz, de regalín Cómo le gusta la lombriz, cómo le gusta el regalí Cómo le gusta la lombriz